De milagro en milagro, con ustedes la pastora Xiomari Veloz. Un poco glorioso para nosotros orar juntos y poder juntos pues venir delante de la presencia del Eterno y poder adorar y bendecir su nombre y poder reconocer que en el nombre de Jesús, Él es el Dios grande, el Dios maravilloso, el Dios que va delante nuestro. Padre, gracias por este privilegio de la vida, por habernos despertado y darnos cuenta que aún seguimos con vida. República Dominicana, levántate, seis de la mañana, tu reloj despertador de oración. Yo sé que ya mucho han terminado de hacer sus matutinos y se conectan con nosotros en esta hora. Qué bueno es tener este privilegio de poder llegar hasta sus hogares y de poder juntos doblar rodillas al Eterno y que el Señor haya podido darnos las fuerzas para que juntos podamos venir a orar, trayendo corazones quebrantado, corazón y humillado, pero sobre todo corazones arrepentidos delante del Eterno. Gracias, mi Señor, por este privilegio de poder estar en este lugar orando, ministrando de su presencia, pues reconociéndole a usted como nuestro único y suficiente Salvador, estableciendo su nombre en todas las naciones. Padre, qué bueno es poder entrar por sus atrios con acción de gracias y poder reconocerle a usted en todo nuestro camino y poder saber, Señor, que separado de usted nada somos, que sin usted, Señor, nada podremos ser. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores, porque usted es el Padre y nosotros somos sus hijos y corremos en esta mañana delante de usted, porque nuestro pronto auxilio, en medio de las tribulaciones, de quién temeré, como dice la palabra, porque si el Señor está conmigo, ¿a quién temeremos? Quiero, pues, preguntarle a toda nuestra audiencia en esta mañana, ¿a quién has de temerle? Si el Señor es contigo en este martes por la mañana, si estuvieras debajo de la tierra, ahí está Él contigo. Si te fueres encima de la tierra, ahí Él está contigo, porque el Dios al que nosotros le servimos es un Dios omnisciente, un Dios omnipresente, un Dios poderoso, un Dios de poder, un Dios que en esta misma hora está abriendo las puertas de los infiernos para sacar a libertad a aquellos que tus oraciones están tocando, que nuestras oraciones están clamando, nosotros nos unimos en un clamor en esta mañana y damos gloria y honra a su nombre. ¿Para qué debemos orar? Debemos orar primero para presentarnos delante del Señor. Segundo, para poder tener un encuentro, una relación, para desarrollar una intimidad con el Padre. Tercero, para no caer en tentación. Debemos orar siempre para mantenernos en esta coinonía con el Eterno. Este es el día del milagro. Este es el día donde usted tiene que prepararse para que cualquier cosa pueda suceder. Y cuarto, nosotros oramos para que también el enemigo reciba su merecido. Así que en esta mañana levantamos nuestra voz por aquellos que no han entendido que la oración tiene poder, que la oración lo cambia todo, que la oración nos atrae a nosotros, al Padre. Y el Padre, pues, con nosotros. Qué bueno es en esta mañana poder venir junto delante del Eterno y adorarle. Y declarar que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, gracias porque en esta mañana podemos presentar nuestra vida. Podemos presentar nuestros corazones delante de usted. En o aquí, Espíritu Santo de Dios, en esta mañana invocamos su presencia en medio nuestro, en medio de esta emisora, en medio de esa casa, de ese hogar, de ese vehículo, de ese carro público, de esa guagua, de ese trailer, de ese chofer que viene saliendo de Elías Piña, de Dajabón, del este, del sur profundo, del norte, que viene bajando de Constanza, de la Vega, de Santiago. En esta mañana oramos, Padre, por su cobertura sobre cada vida, sobre cada familia. Oramos sobre cada carretera, Padre, para que usted siga teniendo el dominio y el control de nuestra carretera, para que ninguna arma forjada, Padre, pueda obrar ni operar en contra de ella. Padre, nosotros venimos presentándole ese hospital en Miami, donde está ese niño, Señor, víctima de la quemadura de Salcedo. Nosotros oramos, eterno Dios, creyendo que su mano de poder está sobre él, que todas esas familias que han sido afectadas, Señor, y que están pasando por valles de sombra y de muerte, allí en Salcedo, Padre, es su Espíritu Santo trayendo consuelo. Es usted mismo, es el Padre mismo poniendo ese favor, esa gracia, y cubriendo esos corazones. Padre, presentamos a esa madre, presentamos a esa familia, Señor, que en Puerto Plata aún sigue buscando, Señor, a su hijo y sigue buscando a ese recatista, Espíritu Santo. Nosotros oramos en esta mañana, creyendo que su poder viene tocando a Puerto Plata, creyendo, Padre, que usted traerá la sabiduría sobre esas familias. Oramos también por la familia del niño muerto en la piscina pública de la Ureña, ese niño de apenas seis años. Padre, nosotros oramos por esa familia, creyendo, Señor, que su mano de poder está sobre ello, creyendo, Espíritu Santo de Dios, que usted se mueve en cada ministerio de esta nación, en cada ministro, que usted se mueve ahí a través de nuestros organismos castrenses, nuestra fuerza aérea, todo lo que tiene que ver con nuestro socorrista, con nuestra defensa civil, con nuestro bombero. Oramos, Señor, porque las cifras que se dieron ayer aún eran menores que la del año pasado. Si hay algo que celebrar es dar gracias, porque este año sabemos que hubo un poder suyo, sabemos que hay una presencia suya que fue delante, pero sabemos también que hay una población que teme a Jehová, que hay un pueblo que prefirió quedarse tranquilo ahí. Pero oramos también por aquellos que estuvieron, pues, desacatados, como diría el pueblo, que estuvieron allí en diversos teteos, en diversas playas, en diversos pueblos, y que su mano de poder también le guardó y le cubrió. Nosotros damos honra y gloria a su nombre, Señor, por todo lo que usted permitió y lo que no permitió en esta nación. Padre, nosotros presentamos a esos hospitales, nosotros presentamos cada vida, Señor, que está en medio de agonía ahora, que está pasando por momentos difíciles. Nosotros presentamos a esa familia, Señor, que están bajo quebranto y que están bajo dolencia, creyendo, eterno Dios, que usted hace cosas poderosas con nosotros en este tiempo, que la vida y la muerte, Señor, pues usted tiene ese dominio y ese control, que todo poder y que toda gloria le corresponde a usted. Por eso presentamos a esos médicos que van de camino, que van camino a sus hospitales, esas enfermeras que ya están ahí, ese personal técnico que van a entrar a su diversa sala de operación. Oramos para que sea su poder en ese lugar. Oramos para que usted tenga una visitación especial, Señor, en cada sala, en cada emergencia, de cada hospital donde hay dolencia, donde hay vidas, Señor, que en este tiempo solo dependen de un milagro. Nosotros damos gracias en oración de acción de gracias por todo lo que sabemos que desde ya usted está haciendo en ese lugar. Pura fe de milagro en milagro Pura fe de milagro en milagro